Colorina, con tu canto de golondrina, y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor, llevas mi alma prendida, colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía, con orina. ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! Iván, Iván, ven. Usted me hace que ahí viene alguien para que te ayude. ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! Hola. Buenas noches. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Darte la bienvenida o caerme desmayado? No me diga que cayó por casualidad. No, el mismo Iván me dio la dirección de este lugar. Vino solamente a cerciorarme de que esta vez sí les iba a pagar. Ah, pues todavía no, ¿y por qué no se sienta? Yo no me como a nadie. Sí, iba a darles el dinero ahora mismo. Pero siéntate, Gustavo, siéntate. Precisamente se lo estaba diciendo a la colorina, ¿eh? Rita. El conejito. Por cierto, dijiste que nos ibas a pagar todo completo. Ok, Iván, yo te di todo el dinero. Sí, pero tengo que pagar la cuenta de aquí también. ¿Y qué? ¿La vas a pagar que es nuestro dinero? ¡Dímelo, ándale! Su atención, damas y caballeros. Llegó el momento. La casa se honra en presentar nuevamente a la colorina. Sigo yo. No, no se vaya. No me va a hacer la majadería de irse cuando voy a cantar. Además, no me guarde rincón por lo del otro día. Me acababan de sacar una muera y tenía mal humor. Una cana al aire, tu medito. Bésame. Me alegro por ti. Yo no entiendo a esta gente. Si no se callan, ¿cómo van a oír la canción? Aquí nadie viene a oír sino a divertirse. Como si fueras. ¿Qué cosa dices? Mira, no hagas preguntas tontas que eso. ¿Y qué milagro? ¿Que vienes tú? Vienes solamente a comprobarme que Iván sí les va a pagar. Besame. Ay, ya a mí no me tienes que dar explicaciones. ¿Sabes? Yo nomás estaba con unos amigos. Yo me marcho enseguida. No, no, ni modo. Me regreso para allá. Otra vez. Besame. 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 Como si fuera esta noche. Besame. Besame mucho. Como si fuera esta noche. La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después ¿Y qué, tú no te vas a levantar? No tengo costumbre Iván, por favor, levántate No seas ridículo, cuñado Nadie se pone de pie porque se acerque la colorina Pero tú sí Y así está mejor ¿Ya me puedo sentar, señor? Siéntate, siéntate Y sin bromas ni risitas Porque te tumbo los dientes, Iván, te lo juro Por favor ¿Qué, no podemos comportarnos como seres civilizados los tres, no? No ¡Rita! ¡Rita! Iván Yo sé cómo tratar a Iván Además, nunca pensé volverlo a encontrar Y aguantarme las ganas de darle un par de bufetadas Colorina, ¿qué te pasa esta noche? ¿Tienes ganas de pleito o qué? No No te hagas que no te queda, ¿eh? Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando Bueno Desde su punto de vista tiene mucha razón la señorita Pues desde cualquier punto de vista Pero mira, Iván Dale gracias a Dios que hoy estoy de buen humor Y quiero pasarla bien, no quiero pleitos Eso lo celebro yo también A ver ¿Y yo? Bueno, si quieren hasta que se hagamos una reconciliación Digo, para comportarnos como dice el tesorito Como personas civilizadas Me parece muy buena idea Brindemos por eso Por la amistad eterna e invariable Que va a unirnos por toda la noche ¡Payaso! A lo mejor no me crees Pero también puedo ser simpática y agradable Y muy cariñosa ¿Y por qué no iba a creerlo? No sé Sé sonreír y sé ser simpática Y hasta hacerme querer cuando me lo propongo Aunque, como te consta También puedo ser agresiva Colorina Deja de hacer tu presentación personal ¿Quieres? Estoy seguro de que a Gustavo no le interesa Ay, tú cállate No, no, te equivocas Te equivocas Sí me interesa Sí lo creo Y también yo puedo ser simpático Y también puedo ser agradable Vaya pues Esa coincidencia merita otra botella de champán Vamos a brindar por la gente simpática y agradable Que por lo visto abunda mucho Hoy Yo te advierto que soy un pésimo bebedor Para tomar champán No se necesita ser ningún bebedor experto Es que a la tercera copa Yo ya me empiezo a sentir muy mal Yo estoy aquí para cuidarte Y también la colorina que tiene práctica No te preocupes Imbécil Vaya, la gente simpática y agradable Empieza a sufrir una especie de metamorfosis Ay, no te las des de educadito conmigo Ni me vengas con nuevas palabritas raras Porque yo sé que eres un patán No, es que metamorfosis significa... Ay, mira, me importa un pepino lo que signifique Pide la botella, Iván Nancy, otra botella de champán, por favor Bueno, yo repito que no sé beber, ¿eh? No sé Bueno, esta noche aprenderemos juntos Tenemos un buen maestro, ¿no? Y que lo digas, muchas gracias, ¿eh? Champagne entonces Ya la pedí, cuñado, ¿eh? Bravo Así me gusta No, no, venga, venga, calma Soy yo, Guillermo, ven Tranquilízate Tranquilízate, hija Anda, ven Siéntate Don Guillermo Siéntate Ya quiere matar ¿Le quiere matar? ¿Ana María? No, no No digas eso, hija Ni lo pienses siquiera, no Mi mujer quiere un nieto Esa es su obsesión Teme Que sin un nieto la familia termine en Gustavo Adolfo Pero de ahí a desear tu muerte Hay un abismo ¿Qué voy a hacer, don Guillermo? Tener paciencia Ana María Cree que todo lo puede Hasta fabricarse un nieto Algún día se dará cuenta De que no basta el dinero Ni lo que ello llama pomposamente La tradición de la familia Para sentirse Dios Y entonces habremos ganado la batalla Ese día no llegará jamás Sí Llegará Porque todos te queremos ¿Ya ves? Yo siempre he pensado Que si Dios me diera un nieto Al menos Te habrá dado una hija maravillosa Dime una cosa ¿Tú quieres Que yo te cuente de mi vida? ¿O tú me cuentas la tuya? ¿Tú solamente me dirías mentiras, colorina? Ay, pues seguramente sí Pero hay mentiras muy bonitas ¿Y tú? ¿A poco de verdad me contarías de tus problemas? Yo problemas Yo no tengo ninguno Ay, tesorito Conmigo no te vengas a adornar Todos tenemos problemas Los hombres tienen problemas de mujeres Y las mujeres tienen problemas de hombres Así es la vida Y el de que no se tengan Pues mejor echarse al río Ah, pues te repito que Ese 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 No, es mi caso ¿Eres feliz con tu mujer? Pues no te creo nada No te creo nada Dices que sí Pero tus ojos dicen que no Que no No ¿Qué te engaña? No digas tonterías, hombre Bueno, entonces tú la Tú le engañas a ella Yo Yo engañar Tampoco Nunca, jamás Bueno, entonces ¿Qué son ustedes? Dos monstruos de feria Somos únicamente un matrimonio Muy feliz Ay, eso es mentira Iván me contó que su hermana Está muy enferma ¿Lo ves? Todos guardamos nuestros secretos Además, no te avergüences Oye Tu mujer es de verdad De verdad tu mujer O su enfermedad Nos ha mantenido Alejados Mira Yo francamente Yo no quiero hablar de eso Bueno, lo suponía ¿Y qué es lo que suponías, eh? Ay, nada, nada, nada No te gusta hablar de eso, ¿no? Pues no hablemos y ya Vamos a divertirnos Toma Salud Chasquido ¿Y es guapa tu mujer? Mira O cambiamos de conversación, colorina O marcho Yo no vine aquí a hablar de mi mujer De veras, ¿eh? Bueno, entonces, ¿a qué has venido? ¿A divertirte un rato? Pues bebe Vamos a divertirnos esto Vamos a divertirnos Cuidado ¿Qué pasó? Quiero confesarte algo Ahora, Iván Sí, de una vez Al mal paso darle prisa Tú estás conmigo, Rila ¡Ay, suéltame! ¡Que ya estoy alta, Betito! ¡A la noche me has estado molestando! ¡No vas, eh! ¡A la noche me has estado molestando! ¡A la noche! ¡No! La señorita Ya dijo muy claramente Que está con nosotros ¿La señorita? ¿Cuál señorita? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡La señorita! ¡Yo, la señorita! ¡Claro! ¡Cállense los dos! Sí. Sí, la casa de la familia Alba Zang. ¿Cómo? Guillermo Alba Zang. Sí, sí, claro. Sí, 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 desde luego, asumo toda la responsabilidad. ¿Hubo heridos? Está bien, sí. ¿Qué delegación es? Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Guillermo? Vamos a bajar. No quiero que Ana María se entere. ¿Pero qué pasa? Hablaron de la delegación. Gustavo Adolfo. ¿Un accidente? Sí, un accidente de puñetazos. ¿Cuál es el teléfono del licenciado Barragán? ¡No sé! ¡5-5-5-20-14! ¡Puñetazos! Pero, Guillermo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te lo puedes imaginar? Gustavo Adolfo, mi hijo, peleándose en un disco club. Iván estaba con él. No comprendo lo que pasó. ¿Sí? Disculpe, señora, por llamar a esta hora. ¿Está su marido? Guillermo Albazán. Sí, sí, señor. Es muy urgente. Gracias. No están heridos de gravedad, pero parece que los golpearon. Había mujeres con ellos. No puedo creerlo. ¿Sí? Dos mujeres. No. Espero que sea un malentendido. Tiene que serlo. Barragán. Viejo, perdona que te moleste. Pero mi hijo tuvo un problema. Está en la séptima delegación detenido junto con su cuñado. Sí, parece tratarse de un pleito con otros individuos. ¿Vas para allá? Te alcanzo. Y un millón de gracias, viejo. Comunícate con el doctor Ulloa. Es preciso que lo examine. No me fío de los servicios médicos de las delegaciones. Dile que vaya inmediatamente a la séptima. Sí, Guillermo. Yo voy a decirme. Que saquen el coche, rápido. Ah, y de esto ni una palabra a mi mujer, ni a mi señora. ¿Entendido? Ni una palabra. Ni una palabra. Sí, Guillermo, sí. Lupe, ¿no se ha levantado a mí? No, todavía no, señor. ¿La llamo? No, 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 no. Déjala dormir hasta que se recupere. Más, más, más. Y el aroñado. Así. Vaya nochecita. Es que no se ha acostado, don Guillermo. Pobre mujer. Lupe, cuando le subas el desayuno a mi esposa, ni una palabra. ¿Entiendes? Ya se lo contaré yo. Sí, señor. ¿Y a la señora Alba? Menos. Los demás tampoco se han levantado. Creo que no, señor. Buenos días, señor. Sí, por malos que sean, no serán peores que la nochecita que acabamos de pasar. Está bien, Lupe. Yo atenderé al señor. Tienes mala cara. ¿Y tú también? Dijo el doctor que ninguno tenía heridas. Gracias a Dios. Pudo ser mucho peor. ¿Y el joven Gustavo Adolfo? No me hables de él. Estoy segura de que no fue su culpa. Bueno, ¿te imaginas a mi hijo tan serio, tan circunspecto, armando la bronca en un club? La verdad es que si me lo cuentan, no lo creo, Guillermo. Anoche no sabía dónde meterse. No se atrevía a mirarme. Pobrecito. Como si tuviera 18 años. ¿No te parece el cómodo que mi hijo, a su edad, empieza a darme esta clase de problemas? No quiero ni pensar cómo se ha de sentir. Creo que sigue dormido. ¿Y el joven Iván? Igual. Todos duermen. Supongo. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿A Ana María quieres decir? Bueno, no. No tengo la menor idea. Algo habrá que decirle. Sí, sí, sí. Y lo peor es que tenemos invitados a comer. ¿Te imaginas si se juntan todos, eh? Parece que la situación te divierte mucho. Pues, pues sí, un poco. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Tuviste que pagar mucho de multa? No, no, no. Barragán se encargó de eso. No tiene importancia. Lo peor es lo que habrá que pagar en ese establecimiento. Parece que casi lo destrozaron. ¿Destrozaron? Ah, sí, sí. Ah. Y todavía falta ver que va a destrozar mi mujer cuando se encuentre con todo el mundo aquí metido, eh. Echará a todos a la calle. Sin escándalos. A mí. Ya lo sé. Es lo único que no se perdona en esta casa. El escándalo. ¿Y la colorina irrita? Pues, todavía no aparecen. Pero bueno, en la delegación ya no están. Pues, se habrán ido a buscar un médico. Vaya usted a saber. Bueno. Voy a continuar haciendo la lista que ese señor Almazán se comprometió a pagar. Llámame a Polidori. Que revisen los baños. Que los arregle bien esta vez. Al cabo que yo no pago esta vez. Pues, si se pone usted abusado, chance y hasta sale ganando. Seguro que salgo ganando. Ojalá el aristócrata ese viniera todas las noches a armar bronca aquí. Dos veces tendríamos el local como nuevo. Oye, no es mala idea. Cuanto parezca la colorina le dices que quiero hablar con ella. Que me lo invite todos los días. Llegó el administrador que esperaba a mi mujer. No debe tardar. Lo pasas a la biblioteca inmediatamente y cierras la puerta. Que no se entere de nada. Nadie debe enterarse de lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? La señorita ya dijo muy claramente que está con nosotros. ¿La señorita? ¿Cuál señorita? Yo, 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 la señorita, yo, la señorita. ¡Claro! ¡Ya cállense los ojos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuñado! 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 ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡Llamo a la policía! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ah! ¿Sí? Sí, la casa de la familia Albazán. ¿Cómo? Guillermo Albazán. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Desde luego, asumo toda la responsabilidad. ¿Hubo heridos? Está bien, sí. ¿Qué delegación es? Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Guillermo? Vamos a bajar. No quiero que Ana María se entere. ¿Pero qué pasa? Hablaron de la delegación. Gustavo Adolfo. ¿Un accidente? Sí, un accidente de puñetazos. ¿Cuál es el teléfono del licenciado Barragán? ¡No sé! ¡5-5-5-20-14! ¡Puñetazos! Pero, Guillermo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te lo puedes imaginar? Gustavo Adolfo, mi hijo, peleándose en un disco club. Iván estaba con él. No comprendo lo que pasó. ¿Sí? Disculpe, señora, por llamar a esta hora. ¿Está su marido? Guillermo Albazán. Sí, sí, señor. Es muy urgente. Gracias. No están heridos de gravedad, pero parece que los golpearon. No. Había mujeres con ellos. No puedo creerlo. ¿Sí? Dos mujeres. Espero que sea un malentendido. Tiene que serlo. Barragán. Viejo, perdona que te moleste. Pero mi hijo tuvo un problema. Está en la séptima delegación detenido junto con su cuñado. Sí, parece tratarse de un pleito con otros individuos. ¿Vas para allá? Te alcanzo. Y un millón de gracias, viejo. Comunícate con el doctor Ulloa. Es preciso que lo examine. No me fío de los servicios médicos de las delegaciones. Dile que vaya inmediatamente a la séptima. Sí, Guillermo. Yo voy a vestirme. Que saquen el coche, rápido. Ay, y de esto ni una palabra a mi mujer, ni a mi señora. ¿Entendido? Ni una palabra. Ni una palabra. Sí, Guillermo, sí, sí. Lupe. ¿No se ha levantado a mí? No, todavía no, señor. ¿La llamo? No, 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 no. Déjala dormir hasta que se recupere. Más, más, más. Y ahora, ya. Ah, sí. Vaya nochecita. Es que no se ha acostado, don Guillermo. Pobre mujer. Lupe, cuando le subas el desayuno a mi esposa, ni una palabra. ¿Entiendes? Ya se lo contaré yo. Sí, señor. ¿Y a la señora Alba? Menos. Los demás tampoco se han levantado, ¿no? Creo que no, señor. Buenos días, señor. Sí, por malos que sean, no serán peores que la nochecita que acabamos de pasar. Está bien, Lupe. Yo atenderé al señor. Tienes mala cara. Y tú también. Ah. Dijo el doctor que ninguno tenía heridas. Gracias a Dios. Pudo ser mucho peor. ¿Y el joven Gustavo Adolfo? No me hables de él. Estoy segura de que no fue su culpa. Bueno, ¿te imaginas a mi hijo tan serio, tan circunspecto, armando la bronca en un club? La verdad es que si me lo cuentan, no lo creo, Guillermo. Anoche no sabía dónde meterse. No se atrevía a mirarme. Pobrecito. Como si tuviera 18 años. ¿No te parece el cómodo que mi hijo, a su edad, empiece a darme esta clase de problemas, eh? No quiero ni pensar cómo se ha de sentir. No. Creo que sigue dormido. ¿Y el joven Iván? Igual. Todos duermen. Supongo. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿A Ana María quieres decir? Bueno, no. No tengo la menor idea. Algo habrá que decirle. Sí, sí, sí. Y lo peor es que tenemos invitados a comer. ¿Te imaginas si se juntan todos, eh? Guillermo. Parece que la situación te divierte mucho. Pues... Pues sí, un poco. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Tuviste que pagar mucho de multa? No, no, no. Barragán se encargó de eso. No tiene importancia. Lo peor es lo que habrá que pagar en ese establecimiento. Parece que casi lo destrozaron. ¿Destrozaron? Y todavía falta ver que va a destrozar mi mujer cuando se encuentre con todo mundo aquí metido. Echará a todos a la calle. Sin escándalos. Ya lo sé. Es lo único que no se perdona en esta casa. El escándalo. Resulta increíble que el joven Gustavo Adolfo tomara parte en un escándalo así. Ya, ya. Pero lo peor de todo es que había periodistas. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Sí, de esos que... Siempre llegan a las delegaciones y... A ver qué... Qué noticias pescan. Y se dieron cuenta de todo. Y dime cómo evitarlo. Aunque no oyeron nombres, ni se les permitieron tomar fotografías. Fotografías. En cuanto a testigos, pues... Ya ves lo que tuve que hacer. Comprendo. No había más remedio, ¿no? Me costó trabajo convencerlos, ¿sí? Ay, cuando se entere la señora. No, 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 no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Pero... Tú verás, lo lógico es que los periodistas... Se fueron al lugar ese a ver qué averiguaban. Yo no... No podía permitir que los interrogaran. ¡Oh! Imagínate el lío que se habría armado, ¿no? Sí, entiendo. Lo que hice, tal vez... No fue lo mejor. Pero es que no... No, no, no se me ocurrió otra cosa. ¿Y en qué quedó el pleito? ¿En qué cabaret fue? No, no, es un cabaret, no. Es un... Un... ¿Y que no es lo mismo? No. No, no, afortunadamente... No es lo mismo. En la delegación ya no había nadie. No tardarán en llegar los policías que hacen las averiguaciones. Pues quién sabe. A lo mejor lo dan todo por terminado. El tipo ese debe tener muy buen abogado. Ojalá. Nadie pensaría que sabe repartir trancasos, ¿verdad? Caras vemos, Liborio. Yo pensé que lo mataban, pero ya ves, se defendía el hombre. Y el Iván ese, escondiéndose por todos lados. Pero, todos esos tipos son iguales. Mucho grito, mucho sombrerazo, y a la hora de la hora, desaparecen. Y las muchachas sí que se la rifaron. Oye... A ti parece que te divirtió mucho el incidente, ¿verdad? Pues, divertirme, divertirme. No, pero... Pero, pues, si ha de ver uno una buena pelea, pues, por lo menos que sea buena, ¿no? ¿Cuántas mesas hay rotas? Seis, don Matías. Y de las macizas. Siguiente habían sido de las viejas, pero, pues, niguas. ¿Y qué más? Cuarenta y tres vasos. Unas quince botellas que ya estaban a la mitad, pero que usted cobrará como llenas. ¿A que sí? ¿A que sí? Ocho sillas que quedaron para el arrastre. Y dos más que nomás se vencieron. Pero que usted también cobrará como nuevas. Seguro que sí. Por eso digo. Y también se echaron a perder las llaves del baño, porque alguien las dejó abiertas. ¿Cómo, pero... ¿También pelearon en los sueños? Sí, y en el estacionamiento, sí, señor. ¿Desde cuándo que no veía yo un pleito así, eh? Pero nadie salió herido de aquí, ¿no? No, nadie, que yo sepa. Solamente trancazos, zapatazos. Nada más. ¿Y la colorina irrita? Todavía no aparecen. Pero bueno, en la delegación ya no están. ¿Se habrán ido a buscar a un médico? Vaya usted a saber. Bueno, voy a continuar haciendo la lista que ese señor Almazán se comprometió a pagar. Llámame a Polidori, que revise los baños, que los arregle bien esta vez. Al cabo que yo no pago esta vez. Pues, si se pone usted abusado, chance y hasta sale ganando. Seguro que salgo ganando. Ojalá el aristócrata ese viniera todas las noches a armar bronca aquí. Dos veces tendríamos el local como nuevo. Oye, no es mala idea. Cuanto parezca la colorina le dices que quiero hablar con ella. Que me lo invite todos los días. ¿Algo más, Guillermo? No, Ami. Gracias. Llegó el administrador que esperaba a mi mujer. No debe tardar. Lo pasas a la biblioteca inmediatamente y cierras la puerta. Que no se entere de nada. Nadie debe enterarse de lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bien, Guillermo. ¿Qué es eso tan terrible que nadie debe saber? Nada importante, señora. No te pregunté a ti. Nada importante. Ami se va a marchar de aquí ahora mismo. ¿Entiendes? Quiero hablar a solas con mi marido. No sé por qué en tu presencia se siente más fuerte. Ana María. De ti. De ti. A mí. Me causa mucho placer que su marido se comporte débilmente en frente de usted, señora. No me hagas perder la paciencia. A mí. Fuera. ¿Qué? Perdona. Prima. Um. Plena. Joambia. U, wise. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Un ligero accidente. Un choque con el auto. ¿Gustavo Adolfo? Sí. Ya te digo que no es grave. Iván iba con él. ¿Iván? ¿Iván y Gustavo Adolfo juntos? No te lo puedo creer. Espera. ¿A dónde vas? A ver a mi hijo. Gustavo Adolfo. Hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, mamá, nada. Por favor, tranquilízate. No pasó nada. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Mira ese ojo. Bueno, está bien, mamá, está bien. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Pero ese ojo... Bueno, no creas que a mi contrincante le fue mejor. ¿Contrincante? ¿Qué contrincante? ¿Pero qué no te contó mi papá, acaso? Claro. Claro. Claro que le dije lo del accidente automovilístico y que no pasaba de un merón. Eso. Exactamente. Fue un choque pequeño, mamá, nada más. Mira, el otro se bajó y al bajarse, pues, empezamos a discutir nada más. Y... ¿Te pegó? Nos pegamos. Además, yo no sé, yo me... Me siento mal. Me siento... Crudo. Claro. Crudo. ¿Crudo? No. No, no, dije... Dije crudo. Quise decir aturdido. Gustavo Adolfo. Anoche estuviste bebiendo. Mamá, por favor. Solamente un par de tragos. Con Iván. Iván, Iván. Tu padre me dijo que estuviste con Iván. Que él iba contigo cuando tuvieron el accidente. Bueno, pues sí. Con Iván. Te lo dije. Ustedes me están ocultando algo. ¿Qué sucedió exactamente anoche? Mamá, ya te lo dijimos. Ni siquiera levantaron acta. Acta. ¿De qué? En la delegación. ¿Dónde iba a ser? Pero estuviste en una delegación. Preso. Solo detenido. Ana María, por favor, no hagas una tragedia de esto. ¿Y detuvieron a Iván contigo? Sí, sí, sí. A todos. ¿A todos? ¿Quién más estaba? Barragán. Lo arregló todo perfectamente. No hay de qué preocuparse. Tuviste que llamar a Barragán. A licenciado Barragán. Pues sí, sí. ¿Y qué iba a ser? Y yo sin enterarme de nada. Estaba dormida. Están mintiendo los dos. Me están ocultando algo. Estuvo paseando por ahí con Iván. Tomando copas. Un accidente. Lo llevan a la delegación. Presos. Detenidos. Yo sé quién me va a decir la verdad. ¿Quién? Iván. Mamá. ¿Confías más en ese sinvergüenza que en mí? ¿Y si es un sinvergüenza? ¿Qué hacías con él? Tomando toda la noche. Voy a preguntarle. Mamá. Ay, no. Ay, no. Carolina, hija. Hola, buenos días, ¿no? Carolina, con tu canto de golondrina y ese sueño en la piel has llenado de ti mi vida. Carolina, corazón de ternura escondida bajo tu manto de amor. Llevas mi alma prendida, colorida. Nuestro amor no tendrá final porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal porque es puro como el agua de manantía. Carolina, con tu canto de golondrina y ese sueño en la piel has llenado de ti mi vida. Carolina, corazón de ternura escondida bajo tu manto de amor. llevas mi alma prendida colorida, colorida. ¿Cómo te verías tú de señora de esta casa, eh? Imagínate, si te casaras con un hombre como el cuerazo ese llamado Gustavo Adolfo. Ay, ¿a poco?